Hola Doneteros, soy Alberto Picazo y bueno, hasta aquí hemos llegado. Aquí se acaba el curso, espero que os haya gustado, espero que os haya servido y que hayáis aprendido mucho. Por repasar cosas que hemos visto, desde cero, desde las herramientas que nos hacían falta para instalar Visual Studio Community, nuestra cuenta de prueba de Azure, crear la base de datos, ver un poquito por encima una aplicación de prueba para hacer lo más realista posible de las funcionalidades que vamos a requerir, en base a esos requerimientos, crear el modelo de datos y la infraestructura. Hemos visto también un poquito de DevOps, cómo crear nuestra integración continua en nuestros desplegues en Azure. Pues hemos visto cómo crear los servicios, los repositorios, cómo instalar Swagger, cómo usar Poly, cómo crear nuestro Identity Server para proteger nuestros endpoints. Y por último, bueno, hemos visto un poquito por encima los test unitarios, para que podáis vosotros luego, a raíz de eso, podáis continuar con creándolos y bueno, y todo, y hacer las modificaciones. Os he dado un poquito la introducción para que ahora vosotros podáis cacharrear ya con ese proyecto y añadirle funcionalidades, añadirle entidades, crear migraciones, romper el proyecto, probar que es como se aprende, ¿vale? Os he dado esa introducción, los conocimientos los tenéis. Yo siempre digo que no se puede dar todo hecho, quiero decir, está bien que te den una base, que te den los conocimientos, que sepas lo básico para que tú ahora pierdas horas y te des cabezazos contra la pared intentando probar cosas nuevas. Así es como se aprende, ¿vale? Es mi forma de verlo. Si ante cualquier problema te dan la solución, no vais a saber nunca prosperar vosotros y coger esa facilidad para resolver problemas. Por supuesto, no estoy diciendo que no tiréis de Stack Overflow, que no tiréis de Google, lo hacemos todo, lo hago yo el primero, pero quiero decir que ahora intentar cambiar el proyecto, añadirle un nuevo controlador, un nuevo servicio. Imaginaros que un cliente os pide un evolutivo, pues eso es lo que tenéis que hacer ahora con el proyecto tal y como lo dejamos. ¿Cuáles son los siguientes pasos que voy a hacer en relación al curso? Bueno, el curso se acaba, pero bueno, me habéis ido dando ideas de, oye, ¿por qué uno no nos enseñas cómo se haría con Dapper? Pues bueno, luego, en base a cómo he dejado el proyecto, pues iré haciendo pequeños vídeos modificando cosas. Por ejemplo, haré un vídeo ya con más calma, ahora me voy a tomar un tiempo de descanso, pero cuando retomemos, quiero decir, seguir atentos al canal porque iré modificando este curso y añadiendole nuevas funcionalidades. Pues ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se haría esto con Dapper. Había por ahí una persona que incluso me puso un dislike porque no había usado generics en creando los servicios. Bueno, como ya le dije, yo quería verlo primero de forma básica y mi idea era luego ir ampliando en vídeos después del curso. No quiero empezar a liaros con cosas complejas y que le perdáis el hilo. Entonces, otra cosa que quiero hacer es un refactoring a usar generics, a usar reutilización de servicios, de código. Mi idea también es enseñar cómo crear un feed para paquete en Nugget en nuestro VSTS. Podemos incluso cambiar de arquitectura, ¿sabes? Podemos cambiar el patrón. Os enseñé un DDD básico, pues a lo mejor una aproximación a mediato, una aproximación... Quiero decir, pero eso ya como cosas fuera del curso básico, ¿me entendéis? Entonces, os animo a seguir atentos al canal. Yo iré con calma haciendo modificaciones, ¿vale? No es lo mismo tener tiempo en verano que tiempo ahora, ¿vale? También espero que me entendáis. Y por último, pues recordaros que todo esto lo hago sin ánimo de lucro, ninguno, ¿vale? Pero también recordaros que tengo una cuenta de Paypal y de Patreon por si queréis colaborar. Deciros que todos los beneficios que saque el canal, ¿sabes? Tanto de donaciones por Paypal como donaciones por Patreon, como en el momento que el canal en YouTube pueda ser monetizado. Todo va a ir a obras sociales, ¿vale? Lo más seguro es que vaya haciendo... Vaya haciendo donaciones conforme ya haya un importe un poco... No voy a hacer donaciones de uno o dos euros a, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer. Esperaré a amasar un poquito más para que no sea tan ridículo. También agradecer ahora mismo a la única persona que ha colaborado en todo este tiempo con un Patreon. Muchas gracias. Que es Darwin Castaño, ¿vale? Muchas gracias, Darwin. Y a los demás, pues nada, simplemente recordarlo, ¿vale? Por supuesto no es ni obligatorio ni nada por el estilo, ¿vale? Solamente quería reseñar que, bueno, no es para mí sino para obras sociales, porque yo desde el primer momento siempre he dicho que yo esto lo hago para colaborar con la comunidad, no para ganar dinero con ello. Nada más, si tenéis dudas siguiendo el curso, escribirme, ahí tenéis mi Twitter, ahí tenéis mi correo, tenéis los comentarios de YouTube, de los vídeos, que me llegan alertas cada vez que hacéis un comentario, con lo que también podéis hacerlo por ahí. Y nada más, nos vemos en otro curso, estoy pensando en algo de Azure, también disculparme porque os dije al principio que veríamos algo de Azure en este curso, luego pensé que mejor íbamos a verlo por separado para no liar conceptos, esto era un curso de Netcore, y si me ponía a meterle infraestructura en Azure y serverless tan igual os iba a liar, entonces preferís sacarlo a todo lo que haga en otro curso, que no quita que coja como base este proyecto, ya tenemos un proyecto montado, tenemos un proyecto que está funcionando, pues igual lo cojo como base para añadirle lo que os dije que iba a contener, pues bajo una Azure Function, una Logi Cap, meterle colas, meterle pues todo eso, para que vayáis viendo cositas de Azure, pero eso lo haría como otro curso independiente, no tampoco como los vídeos que a lo mejor vamos a hacer refactoring del curso añadiendo la edad, pero cambiando la arquitectura, sino en un curso independiente. Pues nada más, lo dicho, muchas gracias por seguir el curso y nada, nos vemos, hasta luego.